En un barrio oscuro en un lugar del sur Sardos armados siempre tiran a matar Ahí van los tres cerditos de paseo Ahí van los tres para recaudar El primero pide y no pide el avance El segundo corre y garrón es afán El tercer cerdito el maldicioso va bañando cigarrillos Ahí van los tres cerditos Ahí van los tres armados Son los cerdos con armas Y los padres con su hija al hospital Venían en un coche quiz Los tres cerditos comenzaron a disparar Solo porque sí ¿Cómo se puede vivir si ustedes no cuidan así? Lo siento, estoy un poco nervioso Se me escaparon solamente diecisiete pilos No quiero más, pues ya sabes que todo mal Sardos armados siempre tiran a matar Ahí van los tres cerditos de paseo Ahí van los tres para recaudar Ahí van los tres cerditos de paseo El primero pide, no pide el avance Y en un cherdito de paseo El segundo corre a garrón es afán Y en un cherdito de paseo Ahí van los tres cerditos, ahí van los tres armados, con los servos con armas ¡Servo! ¡Servo!